Si ustedes se fijan, dice anoche 5 de abril, o sea, ellos inmediatamente el día siguiente respondieron. Algunos de ustedes se deben estar preguntando, pero bueno, ¿por qué esta reacción, digamos de una manera como tan importante con respecto a este acto? Imagínense ustedes, ¿no? Perú, también un país bastante inestable, que han destituido a Castillo, el que fue el presidente, electo democráticamente y han impuesto a esta señora Buluarte, Dina Buluarte. Asuntos exteriores, el ingreso de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito, sienta un grave procedente claramente debido a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y merece condena Portugal. Portugal expresa solidaridad con México y pide moderación y diálogo. Mis queridos y queridas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por haberle dado clic y estar aquí conmigo. Oigan, el día de hoy quiero que me acompañen a ver este video del canal que tiene como nombre Main Watchers. Y por supuesto que va a ser de un tema que estoy segura de que les va a encantar, y es el tema del patriotismo mexicano y de cómo han sido apoyados por muchísimos países después de que Ecuador, el gobierno de Ecuador, pues ya saben, allanó la Embajada Mexicana en Quito. Ecuador con el objetivo de llevarse al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien estaba en un proceso de asilo político. Algunos están de acuerdo, otros están en desacuerdo, y ya entiendo que las opiniones pueden estar muy divididas. Sin embargo, pues hay que remitirse a lo legal y bueno, pues vamos a ver quiénes apoyaron a México. Así que nos fuimos. Antes de eso, recuerden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales, Alexa López Col. Así que sin más, como ustedes me enseñaron, a lo que te truje chencha, nos fuimos. Hagámosla a ver. El desafortunado suceso del asalto a la Embajada de México en Quito ha sido una desgracia para nuestra relación con Ecuador, que estaba por cumplir 200 años de amistad y solidaridad sin incidentes. Durante todo este tiempo había habido una excelente cooperación educativa, económica, cultural y científica, siendo lo más grave que puedo recordar, los desacuerdos respecto al camarón ecuatoriano que impidieron que ese país sudamericano pudiera unirse a la Alianza del Pacífico. Verdaderas minucias. Lo que ocurrió es insólito, y una afrenta a las leyes internacionales que mantienen la paz entre las naciones. Entrar en una embajada ajena con el uso de violencia es injustificable, así como agredir al personal diplomático. Pero no podemos cegarnos e insultar a diestra y siniestra a nuestros hermanos ecuatorianos, que no son responsables por las acciones de su gobierno. Estos actos alevosos no son propios, ni dignos de un país pacífico como Ecuador, que goza de una excelente reputación internacional, ni deben festejarse o permitirse en el mundo civilizado, y deben tener consecuencias, o sea una disculpa y un resarcimiento. Por favor, que nadie piense en un enfrentamiento armado. Por fortuna, ni un solo país ha mostrado su respaldo a las acciones del gobierno ecuatoriano, y por el contrario, todos los países de la región han externado su apoyo a México, incluso aquellos cuyos gobiernos han tenido enfrentamientos ideológicos con nuestro país, como Perú o Argentina, cuyos mensajes cortos, pero claros, se agradecen profundamente. Todos hacen un llamado a respetar las obligaciones de los estados respecto del artículo 22, de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que establece la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas, y que el estado receptor no solo está obligado a respetar dicha inviolabilidad, sino a protegerla. La Organización de Estados Americanos, o por sus siglas, OEA, que ha tenido desacuerdos con el gobierno de México, rechazó las acciones cometidas por Ecuador, y llamó a ese país a no invocar normas de derecho internas para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, solidarizándose con la Embajada de México, y estimando necesaria una reunión del Consejo Permanente de la OEA, para abordar el tema y tratar de llegar a una solución pacífica. Brasil, el peso pesado de Sudamérica, expresó, El gobierno brasileño condena, en los términos más enérgicos, la acción llevada a cabo por las fuerzas policiales ecuatorianas en la Embajada de México en Quito anoche, 5 de abril. La acción constituye una clara violación de la Convención Americana sobre Asilo Diplomático, y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que, en su artículo 22, establece que los lugares de una misión diplomática son inviolables, y solo pueden acceder a ellos agentes del Estado receptor con el consentimiento del jefe de la misión. La medida llevada a cabo por el gobierno ecuatoriano constituye un grave precedente, y debe ser objeto de un enérgico repudio, cualquiera que sea la justificación para su implementación. El gobierno brasileño finalmente expresa su solidaridad con el gobierno mexicano. De acá me gustaría resaltar algo, si ustedes se fijan, dice anoche, 5 de abril, o sea, ellos inmediatamente, el día siguiente respondieron y mostraron la solidaridad con el gobierno mexicano. La verdad es que es impresionante lo rápido que fue la respuesta y la cantidad de países que se empezaron a unir a este acto de solidaridad con México. Argentina expresó, La República Argentina se une a los países de la región en la condena a lo sucedido anoche en la Embajada de México en Ecuador, y llama a la plena observancia de las disposiciones de aquel instrumento internacional, así como de las obligaciones que surgen de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Colombia condenó el actuar de... Pues imagínense cómo no hacerlo, si hasta el de Argentina, hasta Milei, lo hizo, porque pues también saben que son presidentes y que en cualquier momento, especialmente en circunstancias tan inestables como las que se encuentra Argentina, por ejemplo, pues pueden necesitar del asilo político también ellos, así que les conviene decir que sí, que están de acuerdo con la Convención de Viena y, bueno, el Acuerdo de Caracas y todo este tema, así que razones. Aquí tenemos a el presidente de mi tierra, hermosa Colombia, y Petro sí, efectivamente fue uno de los primeros que respondió e inclusive fue de los que lideró también la reunión en la ONU para que se hablara de este tema. ...de Ecuador, y recordó que Latinoamérica es una región de paz, donde las diferencias se resuelven por vías pacíficas y de acuerdo a las normas internacionales. Ante la urgente situación ocurrida en la Embajada de México en Quito, Colombia solicitó formalmente a Honduras, presidencia pro tempore de la CELAC, convocar a una reunión extraordinaria para abordar este grave asunto relacionado con la ruptura de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Venezuela expresó su más contundente rechazo ante los hechos perpetrados en la Embajada de México en Quito. Así como su absoluto respaldo al pueblo y gobierno de México, además de emplear otros términos más duros. Xiomara Castro, presidente de Honduras, escribió, El asalto a la Embajada de México por parte del gobierno de Ecuador, con el objetivo de secuestrar al ex vicepresidente J. Glass, constituye un acto intolerable para la comunidad internacional, dado que ignora el histórico y fundamental derecho al asilo. Repudiamos enérgicamente esta violación a la soberanía del Estado mexicano y al derecho internacional. Nos solidarizamos con el pueblo mexicano y su presidente. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, también expresó su solidaridad con México e hizo un llamado a respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su rechazo por la inobservancia a la Convención de Viena ante la grave violación a la sede de la Embajada de México en Ecuador por parte de las Fuerzas Especiales Ecuatorianas. Bolivia condenó en los términos más enérgicos el actuar de Ecuador y expresó su solidaridad con el pueblo y el gobierno mexicano ante la violación de su soberanía tras el allanamiento de su sede diplomática y condena la violencia ejercida sobre el personal diplomático de la Embajada de México en Ecuador. Algunos de ustedes se deben estar preguntando, pero bueno, ¿por qué esta reacción, digamos, de una manera como tan importante con respecto a este acto? Y muchos de ustedes dirán, bueno, pero si esto sucedió en Ecuador, ¿por qué la comunidad y el gobierno mexicano está tan molesto? Recordemos que las embajadas en los distintos países, por ejemplo, en este caso, la Embajada de México en Ecuador, pues representa un espacio mexicano, es como si estuviera una parte del territorio mexicano en Ecuador. Entonces, claro, al violentarse, al entrar de manera arbitraria y legal, es como si lo estuvieran haciendo en tierras mexicanas. Es por eso que se está hablando de la violación de estas leyes internacionales y además de eso, recordar que se supone que para eso existen estas leyes internacionales y para eso existe la política en general, para no generar guerras. Pero aún así, pues ellos entraron por la fuerza y vulneraron inclusive los miembros que se encontraban en la Embajada Mexicana, entre ellos, pues un funcionario canciller que tiene por nombre Roberto Canseco y a otra funcionalidad de igual manera. Victoria Donda, miembro del Parlamento del Mercosur, el bloque económico más grande de Sudamérica, anunció que solicitará el retiro de Ecuador como estado asociado del Mercosur. Panamá rechazó el uso de la fuerza de Ecuador y calificó de inaceptable la irrupción el viernes de los estamentos de seguridad de la Embajada de México en Quito para detener al expresidente Jorge Glass, dando su respaldo y solidaridad al gobierno de México. Chile opinó. Chile expresa su más enérgica condena a la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito y a la posterior captura de un ex vicepresidente de Ecuador que había solicitado asilo en dicha misión diplomática. Chile desea transmitir su sentimiento de solidaridad a todo el personal diplomático de la Embajada de México en Ecuador y concluyen deseando que este incidente se supere prontamente. Perú rechazó el actuar de Ecuador y lamentó la situación generada, haciendo un llamado a los gobiernos de México y Ecuador para que se supere este impas y resuelvan sus diferencias a través del diálogo conforme... Imagínense ustedes, ¿no? Perú, también un país bastante inestable que han destituido a Castillo, el que fue el presidente, electo democráticamente y han impuesto a esta señora Buluarte, Dina Buluarte, y hasta ella misma dice que condena estos actos, ¿no? Uno diría un poco irónico, pero repito, hay muchos intereses de por medio también que los presidentes de las naciones, elegidos democráticamente o no en este caso, pues necesitan defenderse, necesitan también mostrar que si les llegara a pasar algo similar a ellos, pues cuentan con ese respaldo de leyes internacionales, por así decirlo. Forme a los mandatos del derecho internacional y al espíritu de integración latinoamericano. Paraguay expresó su profunda preocupación por el ingreso de las fuerzas públicas ecuatorianas a la sede de la Embajada de México en Quito e hizo un llamado para que tanto México como Ecuador retomen el camino del diálogo en el marco del derecho internacional para llegar a un entendimiento. Estas acciones alevosas no pueden quedar impunes y México, además de cortar relaciones con Ecuador, una verdadera desgracia va a llevar el asunto a la Corte Internacional de Justicia para que se hagan las reparaciones correspondientes. Sin duda un hecho trágico para todos los involucrados que nos habla de la degradación política que estamos atravesando, donde ya no hay respeto para nadie y que no va a conducir a nada positivo. ¿Qué piensas al respecto? ¿En qué crees que termine esta desafortunada historia? Nicaragua cortó relaciones con Ecuador en solidaridad a México. ¡Wow! Asuntos exteriores y el ingreso de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito sienta un grave procedente. Claramente vio la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y merece condena Portugal. Portugal expresa solidaridad con México y pide moderación y diálogo. Para Main Watchers, yo soy Snoot y Aaron y tenemos una cita todos los martes. Mis queridos, vayan al canal de Main Watcher para que dejen su suscripción y su apoyo. Estuvo muy interesante todo el video y todo lo que expresó Main Watcher de los distintos países que apoyaron a México, a su gobierno, a su presidente y sobre todo a la soberanía de los mexicanos. Yo siempre he dicho que si algo que caracteriza a los mexicanos es justamente ese patriotismo y cómo no, si es que a través de la historia les ha tocado pelear contra Raimundo y todo el mundo. Aquí yo pienso que la parte triste y complicada es que es la gente de a pie la que siempre va a sufrir las consecuencias de las decisiones que toman unos pocos allá arriba, el grupo élite que tienen todos los privilegios y que toman decisiones porque son inmaduros políticamente, porque son orgullosos, caprichosos, porque están acostumbrados a hacer lo que se les dé la gana sin recibir ningunas consecuencias como lo es en el caso del presidente de Ecuador, un presidente muy joven, un presidente que pues es nacido en Miami, en Estados Unidos y que pues por ende ya tiene unos intereses muy establecidos y muy definidos además de ser el hijo del empresario de la persona más rica en Ecuador, o sea, él literalmente se siente gobernando su tierra, literal, con todo lo que esto representa y pues claro, esto trae el rompimiento de relaciones diplomáticas de Ecuador con distintos países también y le va a afectar a nivel económico y pues esto finalmente, repito, afecta a la gente de a pie. Así que la pregunta es ¿ustedes mexicanos ecuatorianos latinoamericanos que opinan al respecto de toda esta situación? ¿Están de acuerdo con el actuar de Daniel Novoa, el presidente de Ecuador, de haber ingresado de manera ilegal y violenta? Porque muchas personas dicen que sí, que están de acuerdo porque no era necesario que el presidente de México, el presidente AMLO, le diera asilo político a una persona que tiene supuestamente deudas con la ley ecuatoriana, ¿no? Pero que también se ha dicho abiertamente que el señor ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, pues no tiene ningún caso abierto, no tiene una sentencia, no tiene una condena. Entonces, hay como muchas situaciones y muchas circunstancias que están ahí como volando. No sé, los estaré leyendo. Yo, en mi opinión, hago un llamado como siempre a la paz, a que independientemente que hayan diferencias de lineamientos políticos, pues para eso fue creada la política, para que no hayan guerras. Así que esperemos que se solucione de la mejor manera. Mis queridos, hasta aquí hemos llegado. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López, con mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao pues, mi hija, sángal de habernos fuimos. A la vez.